Capítulo 18 de Juan, habiendo dicho Yahushua estas cosas, toda la oración del capítulo 17, verdad fue una oración muy poderosa que hizo por los discípulos antes de retirarse del mundo, y bueno ya lo leímos, entonces está todo grabado, no me voy a volver para evitar, nada más el último verso que dice, les he dado a conocer tu nombre, mostrando la importancia y que estaba escondido igual que hoy en día, por eso dice lo que viene a continuación, y lo daré a conocer aún, primera y segunda venida, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, habiendo dicho Yahushua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, aquí hay un comentario, dice torrente de Cedrón, una cañada u hondonada entre Jerusalén y el monte de los olivos. Entonces, el Cedrón, o Cedrón como he mencionado, quiere decir turbio, oscuro. Entonces, qué particular que Yahushua hace la oración antes de que lo maten, de que lo atrapen y lo maten. Entonces, Ora termina de decir esas cosas y dice, fue al otro lado del torrente del Cedrón, como dando a entender que pasó a una situación turbia, pasó al lado oscuro de lo que iba a tener que experimentar estando en el mundo. Entonces, habiendo dicho Yahushua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, un huerto, un jardín como el huerto del Edén, por ejemplo, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y lo digo en el sentido de que por lo que sucedió en el jardín fue que Yahushua tuvo que bajar a pagar por nuestros pecados, y por ende cuando va a pagar por nuestros pecados, pasa al otro lado, al lado oscuro, turbio, que sería cuando podrían agarrarlo y matarlo, el tiempo del poder de la oscuridad. Y había un huerto, recordándonos entonces el pecado del Edén, donde todo se puso turbio. Entonces dice, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Yehudá. Vean, me parece particular que anteriormente, digamos, Yahushua había hablado de que escogió a todos y que ninguno de ellos se perdería, solo Judas, el hijo de perdición, para que se cumpliese la palabra. ¿Verdad? En el 17.12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces, eran doce, pero uno era el hijo de perdición, ya en el capítulo 18, Yahushua está preparado para que lo entreguen, sabe que es Judas el traicionero, y por ende, vean como la escritura dice, Yahushua se había reunido allí con sus discípulos, y después dice, bueno, perdón, y también Judas, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, entonces dice los discípulos, y ahora se para Judas, como ya no discípulo, ya se reveló lo que era. Entonces dice, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Yehudá, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yahushua se había reunido allí con sus discípulos, y Yehudá, pues, tomando una compañía de soldados, y guardias de los principales Kohanim, vean particular como lo menciona aquí, recordemos también, como siempre, que el libro de Juan se refiere espiritualmente, en la forma de interpretación Zod del libro, se refiere a la segunda venida. Entonces, qué particular que, bueno, tomar en cuenta, me refiero, el hecho de que, dice que Judas, pues, tomando una compañía de soldados, no es necesariamente que los fariseos le dijeron, llévese soldados, sino que Judas, como si fuera él, el de todo el plan, como si fuera él, el jefe de los soldados. Y recordemos que, en hebreo, Zabaod es ejércitos, Zaba ejército, y los ejércitos son compuestos por muchos soldados, y curiosamente Zabaod es uno de los títulos que se ha utilizado para referirse a Heilel, Lucifer, que es básicamente el que está influenciando aquí a Judas para entregar a Yahushua. Y a Judá, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales Kohanim y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Por ejemplo, dice, soldados, guardias, es las personas que lleva, los guardias eran de los sacerdotes y de los fariseos, entonces se mencionan a los soldados, sacerdotes y fariseos, después linternas, antorchas y armas. Curiosamente, los sacerdotes y fariseos se suponía que debían funcionar para el pueblo como linternas y antorchas, los soldados como armas, obviamente. Entonces, en particular, ¿cómo se conecta soldados, sacerdotes y fariseos con armas, linternas y antorchas? Los sacerdotes y fariseos no estaban dando la luz eterna que dio a Yahushua, por eso no le reconocieron, sino que estaban predicando o enseñando de la luz temporal, como la antorcha, por eso representados por esas antorchas y linternas, siendo Lucifer una antorcha que se apaga. Y curiosamente, los Illuminati adoran a Lucifer a través de la antorcha, por eso la antorcha de las Olimpiadas, por eso lo que llaman la llama eterna, que ponen en algunos lugares, como para conmemorar cosas, como por ejemplo la muerte de John F. Kennedy, la conmemoraron con una llama eterna, lo cual en realidad es mostrando que fueron ellos los que lo mataron por orden de Lucifer, por decirlo así. Y a Judá, pues, tomando una compañía de soldados, como si fuera Zabaot, y guardias de los principales cohanín y de los fariseos, una vez más también, tres cosas, como el tercio de los ángeles que cayeron con Lucifer, ángeles que destruyen como soldados, como de ejércitos, y los ángeles que estaban sobre los sacerdotes y los fariseos, que les daban las interpretaciones incorrectas, por ejemplo. Ahora sí, el verso 4. Pero Yahushua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó, y les preguntó, ¿a quién buscáis? Entonces, él ya sabía que lo iban a buscar para matarlo, sabía que tenía que suceder. Entonces, ¿verdad?, cualquier persona, sepa o no sepa, o sea, me refiero más si sabe, pero si es de este mundo, va a buscar esconderse, va a ver cómo hace para que no lo agarren. Si los ve que vienen, se va corriendo, pero Yahushua más bien sale diciendo, ¿qué pasó?, ¿a quién buscan? Sabiendo que es a él, se las está poniendo hasta fácil. Mi punto es que, para aquellos que dicen que Yahushua, por ejemplo, murió y hasta ahí, o que Yahushua, bueno, varias cosas que dicen en contra de Yahushua, o como en contra del sacrificio, esta acción aquí es completamente ilógica de alguien que, que tuviese problemas con ir a morir, o ilógico de, digamos, igual de lo ilógico de cuando le preguntan cosas, y Yahushua no se defiende. No defenderse en un juicio, no es lógico cuando se es de este mundo. Entonces, lo vemos en Yahushua, porque estaba cumpliendo lo de, y sería 53. Entonces, dice, pero Yahushua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó, y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Yahushua Nazareno. Ahí hay varias personas que tienen problemas también con eso, porque dicen, ¿cómo no lo, cómo tuvieron que, o sea, cómo no lo reconocieron inmediatamente? Por un lado, como dije, este libro representa la segunda venida, por eso como ladrón en la noche. Lo tienen al frente y no lo reconocen, como ladrón en la noche. Pero en lo que respecta a Yahushua, Yahushua tenía un aspecto muy común, y se podría decir hasta, más que común, o menos, no era bien parecido físicamente. Y también cumplimiento de Isaías 53. Normalmente, hay gente que es muy común, entonces, se puede perder muy fácilmente en un grupo de personas. Me refiero común en el sentido del rostro, en un país específico, también, obviamente, porque una persona que en Asia se confunda con todos, en África, tal vez se vería muy fácilmente. Entonces, me refiero en un grupo de personas, llega a ver algo que es muy común, algunos rasgos muy comunes, y Yahushua tenía todos esos rasgos, y además de eso, no los tenía en la simetría que uno buscaría, entonces hacía que no se viera tan hermoso, como lo es en espíritu y alma. Entonces, además de ser común entre la gente, no era bien parecido, por ende, menos llamaba la atención, menos la gente lo recordaba en físico, contaban historias, escuchaban historias, escuchaban chismes, y a como es la gente, y como es hoy en día también, lo más seguro también, se hacían una idea, de este hombre se debería ver así, este hombre debería hacer esto y lo otro, y cuando llegan, ¿a quién buscan? Dicen, este hombre debe ser siervo de, en Malaquías 3 dice, el verso 1, yo envío mi mensajero, para que prepare el camino delante de mí, ese fue Juan el Bautista, y vendrá súbitamente a su templo, el soberano, a quien vosotros buscáis, el soberano, a quien vosotros buscáis, y ahora vemos que Yahushua sale y les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen, a Yahushua de Nazaret, con sus propias palabras, están respondiendo y confirmando, la profecía de Malaquías 3, que ese era él, a quien buscaban, los fariseos se supone, que estaban buscando a Mashiach, se les presenta a Mashiach, y lo fueron a buscar, sí, pero para matarle, entonces con esto, nos damos cuenta, del rechazo tan sorprendente, cumpliendo profecía, aquel a quien decían buscar, espiritualmente, lo andaban buscando, físicamente, pero para matarlo, una contradicción sorprendente, entonces, a quien buscáis, le respondieron, a Yahushua, Hanatsri, de Nazaret, o el Nazareno, que sería también como decir, Yahushua, el apartado, el guardado, Yahushua les dijo, yo soy, y sabiendo Yahushua, todo lo que, todo lo que le encontró, entonces salió, y dijo a ellos, et mi, a quien, et mi, primero y último, mi, quien, buscáis, tebakshun, el verbo, bakash, que es buscar, después, quería ver, respondieron a Yahushua, Nazareno, Hanatsri, entonces, Yahushua dijo, Anihu, yo soy él, pero como saben, la mayoría de la gente, conecta a este verso, con, con el, yo soy, el que yo soy, de éxodo, y, en ese caso, él no hubiese dicho, yo soy, habría dicho, yo seré, lo cual, está un poco extraño, porque está buscando, alguien en el presente, y decir, yo seré esa persona, eventualmente, no tiene mucho sentido, porque repito, en éxodo, Yahweh lo dijo, en futuro, yo seré, el que yo seré, hay otro término, para referirse, a lo que sucedería aquí, como identificarse, que es, Anihu, yo soy él, o Anoki, yo soy, que sería, como lo que ponen aquí, en todo caso, Anoki, y Eye, están conectados, con Yahweh, Eye, es la conjugación, una conjugación diferente, a la de Yahweh, es en primera persona, Yahweh en tercera persona, y tiene que ver, con el verbo ser, el que existe, el que causa existencia, el que era, el que es, y el que ha de venir, por ende, Yahushua es, el que es, porque resucitó, y se mantiene vivo, entonces, él obviamente, puede utilizar, el término, Eye, lo cual está conectado, de hecho, con lo que había dicho, de dar a conocer tu nombre, nuevamente, lo he dado a conocer, y lo daré a conocer, Eye, Asher, Eye, pero Anoki, también es importante, porque Anoki, es la primer palabra, de los diez mandamientos, cuando Yahweh dice, yo soy Yahweh, Anoki, Yahweh, yo soy Yahweh, y me amarás, con todo tu corazón, todo tu alma, y todas tus fuerzas, o amarás a Yahweh, con todo tu corazón, todo tu alma, todas tus fuerzas, entonces, ambos términos, son importantes, por si algo, simplemente la gente, le pone más atención, a Eye, y curiosamente, por la traducción, incorrecta, entonces, según esta traducción, dice Anihu, creo que es posible, eso obviamente, o Anoki, yo soy, que sería como lo traducen acá, y Yahushua les dijo, yo soy, aquí un comentario, dice, B.S.Juan824, por eso dije que moriréis, en vuestros pecados, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis, si no crees que yo soy, para que él es Yahweh, y aquí ponen, en algunos lugares del evangelio, Yahushua usa la expresión, yo soy, sin más determinación, por una parte, recuerda la fórmula, de identificación, de un enviado, al presentarse, en su lugar de destino, el hecho de, cuando llega alguien, a algún lado, y se identifica, Yahushua con su nombre, decir, yo soy, es el que Israel esperaba, como Mashiach, por otra parte, aluda a fórmulas celestiales, de identificación, aquí ponen, Éxodo 3, 14 y 15, pero eso, como les digo, es yo seré, el que yo seré, ahora, Isaías 43, 3, 11, yo soy el primero y el último, 45, 5, 48, 12, cuando dice, yo soy el que creó, la luz, y bueno, forma la luz, y creo las tinieblas, bueno, en eso es en Isaías 45, 7, por si hay algo, pero, mismo capítulo, el punto es que, en Isaías de Yahweh, dice varias veces, yo soy, yo soy, yo soy, y con eso son los que más se aplicaría, porque Yahushua es el primero, se conecta con ese, yo soy el primero y el último, como dije, el del Éxodo, en realidad, se escribe diferente, estaba también con ellos Yehudá, el que lo entregaba, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, retrocedieron y cayeron a tierra, fue, demasiada la revelación, obviamente, verdad, si uno no quisiera tomarlo de ninguna manera sobrenatural, bueno, si es difícil, porque, porque, retrocederían y caerían a tierra, la única razón que vería yo, sería por su religiosidad, que se sorprendieran demasiado, lo que Yahushua acababa de decir, ellos venían a buscarlo, para llevárselo a morir, y él, se les manifiesta como Mashiach, o sea, y lo digo, si fuéselo así, todo completamente físico, y por decisión de ellos, o lo que fuese, lo cual no es lo que creo, obviamente, pero es mi punto, con algunos pensamientos, lo que vemos ahí, es que Yahweh, reveló, quien es, a través de Yahushua, y eso hizo, que las almas, los espíritus de ellos, no pudieran soportarlo, como está escrito, quien podrá estar de pie delante de él, de hecho, eso lo dice Malaquías, volvamos a Malaquías, ahora había dicho Malaquías 3, la que decía, y vendrá súbitamente a su templo el soberano, a quien vosotros buscáis, Yahushua les dijo, a quien buscáis, y ellos dijeron, a Yahushua, el Nazareno, más adelante dice, ese era el verso 1, vea el verso 2, pero quien podrá soportar, el tiempo de su venida, o quien podrá estar de pie, cuando él, se manifieste, y él ahí, manifestó ser, el yo soy, y ellos que hicieron, cayeron para atrás, porque no eran capaces, de estar de pie, delante de él, entonces, repito, pero quien podrá soportar, el tiempo de su venida, o quien podrá estar en pie, cuando él se manifieste, eso sigue, porque fuego purificador, ahí vemos, que se empieza, a conectar, con el último, pero, obviamente, al ser Yahushua, la primera manifestación de Yahweh, se cumple lo mismo, quien podrá estar de pie, otra conexión, verdad, cuando se dieron los mandamientos, de hecho, esa es la más, no sé, más directa, clara, porque como dije, yo soy, es Anoki, que es la primera palabra, de los diez mandamientos, entonces, él les dijo, Anoki, y, ellos cayeron para atrás, como sucedía, cuando Yahweh, dio los mandamientos, que dio los primeros mandamientos, y el pueblo, se caía para atrás, según algunas, algunos escritos, se morían, porque era demasiado el poder, demasiada la revelación, pero Yahweh los resucitaba, y les dio el segundo mandamiento, y se murieron, y es por eso, que Deuteronomio 18, dice lo que dice, en Deuteronomio 18, el pueblo dice, bueno, Yahweh le está diciendo a Moshe, conforme a todo lo que pediste, Yahweh le está diciendo a Moshe, que le va a mandar un profeta, por lo que dijo el pueblo, es aquí, conforme a todo lo que pediste, Yahweh tu Elohim en el Joreb, el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo, a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera, vean como Malaquías decía, ¿quién podrá estar de pie? porque él es fuego, como dije, eso principalmente se conecta con el último, el profeta como Moshe, por eso dice aquí, no oiga la voz, ni vea el fuego, pero el pueblo estaba diciendo eso, porque cuando estaban oyendo la palabra de Yahweh, caían de espaldas, entonces decía, dice para que no muera, ellos ahí, cayeron como muertos, entonces, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, como cuando Yahweh dijo, yo soy Yahweh, en el primer mandamiento, como cuando se dio el mandamiento, y cayeron a tierra todos, por oír a Yahweh, ahora aquí Yahushua, que es Yahweh primero, les dice, quién es, se manifiesta, y nadie puede quedar de pie ante él, eso muestra el poder, de la gran revelación, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, volvió pues a preguntarles, a quién buscáis, ¿verdad? como, o sea, que no estoy de acuerdo, pero esta sería la otra opinión, de los que no tienen fe, y por eso, les vuelve a preguntar, a quién buscáis, ¿verdad? ella la segunda vez, volvió pues a preguntarles, a quién buscáis, lo cual, una vez más, como primera y segunda venida, les tuvo que preguntar, dos veces, y como les tiene que preguntar, dos veces, les tiene que decir, yo soy, dos veces, ¿verdad? como leía a Shereyé, y también, hasta como el Anoki, de los mandamientos, que se dan en Éxodo, y el Anoki, de los mandamientos, que aparecen en Deuteronomio, primero y último, nuevamente, también el hecho, de que hubo dos tablas, bueno, cuatro, las dos que hizo primero, y quebró, y las otras dos, que tuvo que ir a hacer después, ambas tenían Anoki, como la primera palabra, de las tablas, entonces, lo vemos aquí, también el hecho, de que retrocedieron, y cayeron a tierra, como cuando el primer pacto, fue roto, cuando tuvo que tirar a tierra, las tablas, cuando los vio adorando, el becerro de oro, entonces, cayeron a tierra, como las tablas, cayeron a tierra, como el primer pacto, fue echado por tierra, y pisoteado por ellos, por el pecado, y Abue, por ende, tuvo que mandar al hijo, para pagar, por los pecados, con su sangre, y que sucedió, la repetición, la iglesia, echó por tierra, ese sacrificio, esa doctrina, y entró la apostasía, entonces, tiene que venir el último, para confirmar el pacto, que hizo el primero, por eso, tiene que preguntar dos veces, después de que cayeron a tierra, como la apostasía, hizo caer a la iglesia, hizo caer la doctrina, como el pecado, hizo caer la ley, como Moshe, dejó caer las tablas, entonces, volvió pues a preguntarles, a quien buscáis, y ellos dijeron, a Yahushua, Hanotri, el nazareno, respondió Yahushua, os he dicho, que yo soy, si me buscáis a mí, dejar ir a estos, vean, que aquí, el mismo Yahushua, está mostrando a lo que vino, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, no les hagan nada, perdonen sus pecados, os he dicho, que yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, otra vez, lo que aparece es a mí, dice, os he dicho, que yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, esto dijo, para que se cumpliera, aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno, entonces, no dejó que se llevaran a ninguno, solo él se entregó, de los que me diste, no perdí, ninguno, entonces, Shimon Kef, y vean, Shimon, que quiere decir Shimon, el que es escuchado, pero también, está conectado con Soné, el que odia, o el enemigo, y por ende, el enemigo, le hablaba a veces a Pedro, y Pedro, le escuchaba, por eso, Shimon, escucha, enemigo, entonces, Shimon Kef, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al ciervo, del cohen gadol, y le cortó la oreja derecha, lo primero, como decía, Shimon, el que escucha, o el que es escuchado, y que es lo que hace, le corta la oreja al otro, para que no pueda escuchar, ahora, no para que no pueda escuchar, sino la representación, porque obviamente, también, uno puede seguir escuchando, aunque le arranquen, lo que está, alrededor, claro, escucha diferente, hay gente que se hace arreglos, en la oreja, para escuchar, diferente, muy leve, la diferencia, creo que es más que todo, estética, pero, llegan a escuchar diferente, pero esto ayuda, como entre el sonido, ahora bien, al cortar el oído, como cuando dice Yahushua, el que tiene oídos, que oiga, al cortarle la oreja, representa que le cortan el oído, ¿por qué? porque no había oído, que Yahushua es Mashiach, al no escuchar, al no entender, lo que Yahushua acaba de revelar, que él es el Todopoderoso, manifiesto, y aún así estar dispuesto, a llevárselo, para ir a matarlo, muestra, que no tenía oído espiritual, Pedro, cayendo un poco, en lo mismo de ellos, de la interpretación literal, de todo, se deja llevar por la emoción, saca la espada, y le corta la oreja, volviendo la cuestión literal, ¿sí me explico? él no tenía oído espiritual, Pedro le corta la oreja, no se la cortó, para mostrar la revelación, eso lo hizo Yahweh, para revelarnos a nosotros, lo dejó que pasara eso, para revelarnos eso, Pedro lo que quería, era venganza, no se van a llevar a mi roví, oreja, y con la espada, exacto, verdad, que como sabemos, la espada es la palabra de Yahweh, entonces, así como Yahushua es, la palabra de Yahweh, Yahushua es la piedra angular, con la que la gente, se tropieza, o construye, como fundamento, ahí, igual, la espada, o le ayuda a uno, a pelear, o, lo cortan a uno, si está con el enemigo, básicamente, como en este caso, el siervo del Kohen Gadol, el Kohen Gadol de ellos, era Caifás, que en ese caso, representaría a Lucifer, porque Yahushua es el verdadero Kohen Gadol, y Lucifer quería tomar su lugar, entonces, este siervo del Kohen Gadol, básicamente, representa, al principal, siervo en el mundo, de Lucifer, por ejemplo, entonces, Shimon Kef, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del Kohen Gadol, y le cortó la oreja derecha, la oreja derecha, como donde se ponía la marca, de cuando alguien se hacía esclavo, para siempre, se le ponía una marca en la oreja derecha, entonces, esto puede representar, que la esclavitud, está siendo cortada, está siendo arrancada del pueblo, esa esclavitud, a la interpretación de la carne, mandamientos de hombres, doctrinas de demonios, que enseñan los fariseos, y los pastores de hoy en día, siendo cortada, entonces, dice, Shimon Kef, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del Kohen Gadol, y le cortó la oreja derecha, el siervo, se llamaba Malco, rey del reino, o, bueno, viene de Melech, o sea, se llamaba rey, y Kef le corta la oreja, por, como dije ahora, representa el principal líder de, por ejemplo, el principal siervo de Lucifer, que sería como el líder mundial, la bestia, que va a matar a los dos testigos, pero, en otra interpretación interesante, es que, Molok, viene de Melech, también, de Melech, Molok, Melech, Malchus, Lucifer, también como Pedro, a través de la palabra, que es la espada, siendo Pedro, el nuevo Kef, el nuevo Caifás, el nuevo sumo sacerdote, de Levi, ahora, ya creo que enredí mucho, Yahushua es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, celestial, cuando Yahushua vino al mundo, dejó a Pedro como sacerdote en la tierra, y se fue para el cielo, Pedro como sacerdote en la tierra, tomó el lugar de Caifás, que era el sumo sacerdote en la tierra, que rasgó sus vestiduras, entonces, Yahweh lo reemplaza por Kef, misma raíz de Caifás, entonces, Kef reemplaza a Caifás, como el sumo sacerdote en la tierra, representación del sumo sacerdote en el cielo, y a Yahushua, y él con la espada, que es la palabra de Yahweh, corta, por decirlo así, se puede decir el trabajo, la esclavitud del ángel, que se ha, hecho adorar, Moloc, si, Malkus, cortando, la doctrina falsa, cortando, la esclavitud, como cortándole, el trabajo, puesto que como dije, representa esclavitud, cuando una persona se hacía la marca en la oreja, era para ser esclavo de la otra persona para siempre, y cuando Pedro lo corta, es como ya no más, está siendo despedido Lucifer, Moloc, Malko, lo leo nuevamente, Shimon Kef, que tiene una espada, la palabra de Yahweh, Shimon Kef, como ahora el sacerdote, la desenvainó, hirió al siervo de Covengador, y le cortó la oreja derecha, el siervo se llamaba Malco, y a Hushua entonces dijo a Kef, mete tu espada en la vaina, la copa que el padre me ha dado, no la he de beber, la copa que el padre me ha dado, no la he de beber, una vez más, otra vez Pedro, Pedro, va a seguir, voy a ir en contra de la voluntad de Yahweh, como quiere usted que, o sea, Pedro muchas veces fue en contra de la voluntad de Yahweh, con la excusa de misericordia, o de mucho amor, o de, por no entender, por dejarse llevar por la imaginación, por el corazón, por la carne, aquí a Yahushua le está diciendo casi que por última vez, ya cálmese, mete tu espada en la vaina, la copa que el padre me ha dado, no la he de beber, la copa como la copa de Yosef, que pasó a Beniamín, y a Hushua pasando la copa al último, entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los Yahudín, prendieron a Yahushua, lo ataron, vean que particular, en este evangelio, no se menciona que Yahushua le sanó la oreja, y queda perfecto por lo que he venido explicando, y por el hecho de que representa primera y segunda venida, ya para la segunda venida, fue como la última oportunidad, y por eso ya la oreja no es sanada, en el sentido que el que no escuchó, ya no escuchó, ya Lucifer queda fuera para siempre, porque es sacado inmediatamente después de la muerte y resurrección del testigo con Moshe, entonces vean que aquí dice, yo soy dos veces para representar primera y segunda venida, Pedro le corta la oreja, pero Yahushua no la sana, en la historia, sabemos que si la sanó históricamente, en otros evangelios, porque así de misericordioso es, sanó a la persona que lo venía a atrapar, pero en este que representa la segunda venida, cuando ya la última oportunidad se da, entonces no aparece que le sanó, le cortó la oreja, punto, entonces todo lo que acababa de decir, queda así, se cortó la esclavitud, el trabajo, el servicio de Lucifer, de Molok, se corta a Molok, se corta la doctrina falsa de Molok, la doctrina de la carne, la doctrina de, lo literal, a través de la espada de Yahweh que Yahushua representaba por la espada de Pedro, que quedó como la piedra, así como Yahushua es la piedra angular, Pedro como una piedra en la tierra para dar testimonio, dice el verso 12, entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los Yehudim, prendieron a Yahushua, sorprendente que después de sanar la oreja, aún así, todos debieron hacer, mire los sanó, vámonos, vámonos a contarle los fariseos, que es cierto, no, tan ciegos estaban, no solo sordos, tan ciegos estaban, que están enfrente de Mashiach, él les dice quién es, después les enseña quién es, y aún así se los llevan a morir, no solo eran sordos, eran ciegos, ya no había nada que hacer por ellos, como los ídolos, como he dicho, este es el evangelio que más representa la segunda venida, o lo muestra de una manera más clara, y, en los otros evangelios, igual que se menciona que Yahushua les sanó la oreja, en los otros evangelios se menciona que Judas les dijo a ellos, al que yo le dé un beso de Cés, para que reconocieran a Yahushua, dos cosas ahí, una, bueno, el hecho de que, al profeta, bueno, al sacerdote se le besaba en la mejilla, al sumo sacerdote se le besaba en la mejilla, al profeta en la mano, y al rey en los pies, entonces, en los otros evangelios, cuando aparece que Judas le besó en la mejilla, para entregarlo, Yahushua le dice, con un beso me entregas, es para mostrar que Yahushua es el sumo sacerdote, Judas lo reconocía como tal, y aún así lo entregó, aquí no se menciona ese beso, que fue como lo que cerró el reconocerlo, pero se menciona que él mismo se les reveló, y de una manera muy sorprendente, como acabamos de ver, porque representa el Dios hoy, primera y segunda venida, eso también indicaría, que aquí no está representando Yahushua, el sumo sacerdote, porque no aparece el beso, es porque aquí representa que viene como rey, y por eso le cortan la oreja a Malco, el rey, porque están quitando al rey temporal, para poner al rey eterno, entonces, interesante que aquí no se menciona lo del beso, porque ese beso, en el rostro es para sumo sacerdote, aquí Yahushua se está manifestando como el último, o sea, está representando la venida del último, que es como rey, también el hecho de que Judas lo revela, lo muestra a través de un beso, a través del supuesto reconocimiento y amor, más bien lo termina entregando y matando, pero la segunda es el mismo, el que ya se revela, o sea, me refiero a primera y segunda venida, por lo que está representando uno y otro evangelio, igual que cuando Yosef estuvo ante los hermanos, y finalmente les dijo, yo soy su hermano Yosef, por eso el yo soy aquí, como el descendiente de Yosef revelándose, no tiene el enemigo que revelarlo, porque el mismo enemigo, en este caso, en la segunda venida, no entiende, se podría decir, hay varios detalles con respecto a eso, que he mencionado en otros momentos, por el hecho de que viene como ladrón en la noche, al venir como ladrón en la noche, se podría decir, por eso es que no hay alguien que lo reconozca, y lo identifique ante todos, él mismo se tiene que identificar, obviamente los 144 mil, que tienen el espíritu del padre, se les revela, pero eso ya es otra historia, en Zacarías 11, 12 al 14, yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata, pero eso fue profecía, de que pagarían eso por Yahweh, y Yahweh me dijo, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, tomé entonces las 30 piezas de plata, y las eché en el tesoro de la casa de Yahweh, quebré luego el otro callado, ataduras, para romper, la hermandad entre Yahudá y Israel, el otro callado, ataduras, como aquí vemos, que después de que pagaron 30 piezas de plata, por él, lo ataron, y al atarlo, sucedió lo que fue representado por la oreja que cortaron, porque dice ataduras, para romper o cortar la hermandad entre Yahudá y Israel, y vean lo que dice después, el verso 15 de Zacarías, Yahweh me dijo, toma ahora, o sea, antes de eso no, que quiere decir eso, que lo que está por decir Yahweh aquí, se refiere a la segunda venida, porque la primera venida, está terminando con que lo atan, después de haber pagado 100 piezas de plata por él, y ya lo van a matar, ya después de eso, Yahushua no iba a predicar, ya lo iban a matar, entonces dice, toma ahora, como para la segunda venida, los aperos de un pastor insensato, hágase como un pastor insensato, por las apariencias, como ladrón en la noche, la segunda venida, y lo que vimos en Isaías, que vendrá predicando con lenguaje extraño, como tartamudo, como burlista, como otra palabra que mencionamos en el estudio anterior, entonces, toma ahora los aperos de un pastor insensato, porque yo levanto en la tierra a un pastor, que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada cuesta, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas, hay del pastor inútil, que abandona el ganado, se refiere a, aquí en este caso, verás como diciéndole a Zacarías, vístete de tal manera, para dar un acto profético, porque vengo como ladrón en la noche, en un tiempo, en el que se va a manifestar el falso mesías, que es el pastor inútil, el de un ojo, por eso dice, hay del pastor inútil, que abandona el ganado, que la espada hiera su brazo, y su ojo derecho, que se le seque de todo el brazo, o sea la fuerza, el poder, y su ojo derecho, para ver lo correcto, la justicia, lo derecho, quede enteramente oscurecido, similar a lo que estamos viendo aquí, una vez más, el hecho de que se le cortó la oreja, al rey, que representa al rey del mundo, entonces la compañía de soldados, el comandante, y los guardias de los Yahudín, prendieron a Yahushua, lo ataron, y lo llevaron primeramente, ante Anás, Hananiah, a quien Yahweh favorece en realidad, entonces Hananiah, se llama este hombre, vean que es particular, porque recuerdan, bueno Hananiah, era el nombre Hananiahu, el nombre al revés, de Yahuhanan, Juan el Bautista, entonces como Juan al revés, no, no, es como, Yahuhanan al revés, Hanan, Yahú, similar a como, Caifás, es una versión, cambiada por el idioma arameo, de Kef, Kef, Caifás, hay quienes llaman a Pedro, Kefá, Kefá, Caifás, básicamente, lo mismo, entonces Yahweh reemplaza, a Caifás con Kef, reemplaza a Hananiah con Yahuhanan, por decirlo así, verdad, para entender los nombres, por qué se parecen tanto, pero hay un cambio, X, que representa la perversión, también, como he dicho, Yahuhanan representaba el tiempo antes de Mashiach, cuando solo se había dado la ley y los profetas, y estaban todavía sujetos a Heilel, por eso se le cortó la cabeza a Juan el Bautista, para representar que se le cortó la autoridad a Lucifer, curiosamente se le corta la oreja a Malco, y ahora van primero a Hananiah, al que Yahweh favorece, entonces, decía, entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los Yahudín, prendieron a Yahushua, lo ataron y lo llevaron primeramente ante Hananiah, porque era suegro de Kefá, o de Caifás, era el suegro de Caifás, padre por la ley, padre por la ley, como dije de Heilel, poderoso de este mundo, por la ley, la letra, por eso acusa, y vean que era padre, bueno, suegro de Caifás, Caifás es el sumo sacerdote, pero como Anás era el suegro, respetaban su consejo, y le preguntaban a él, y de hecho, había sido antes él, entonces, está Malcó, como el rey del mundo, líder mundial, la bestia, Caifás, como el falso profeta, y el padre, por la ley, de Caifás, Hananiah, entonces como Heilel, que le da autoridad, a el falso profeta y la bestia, líder mundial, y lo llevaron primeramente, ante Hananiah, porque era suegro de Caifás, que era Covengadol, aquel año, dice aquí, Hanaz, Caifás, Hanaz fue sumo sacerdote, durante los años 6 al 15, después de Mashiach, y su yerno Caifás, en los años 18 al 36, después de Mashiach, ese después de Mashiach, se refiere a después de haber nacido, básicamente, verdad, aunque casi, que es una diferencia de años, en realidad, o sea, el calendario está completamente malo, pero digo yo, por si les parece que está extraño, después de Mashiach, porque uno diría, ahí está Mashiach, y el que está reinando es Caifás, como fue antes el suegro, pero dice después de Mashiach, no parece tener sentido en el tiempo, pero es por, como hicieron el calendario, entonces, el punto es que Hanan Yá, fue sumo sacerdote, antes que Caifás, entonces Hanan Yá, le pasó el trabajo a Caifás, así como Yahushua, lo pasó a Kef, y se podría decir, así como Heilel, al falso profeta, igual la bestia, al falso profeta, se ve la relación en Apocalipsis 3, Caifás era covengador, aquel año, Caifás fue quien, explicó a los Yehudim, que convenía, que un solo hombre, muriera por el pueblo, que un solo hombre, muriera por el pueblo, eso lo habíamos visto antes, en Juan 11, 49 al 51, si al estar Caifás, como covengador en la tierra, y Abuelo utilizaba para profetizar, como ha utilizado al enemigo, en otras ocasiones, en el pasado, antes de Yahushua y demás, entonces, el hecho de que, Caifás dijo, que era necesario, que un hombre muriera, por el pueblo, él lo dijo, según él, como estrategia, para salvar, a los fariseos, y su poder, su autoridad, pero sin darse cuenta, estaba profetizando, confirmando, las profecías, de que Yahushua tenía que morir, entonces, dice el verso 15, seguían a Yahushua, Shimon Kef, y otro discípulo, este discípulo, era conocido, del covengador, seguían a Yahushua, Shimon Kef, y otro discípulo, que eso, en cierta forma, se puede ver como, por ejemplo, los dos testigos, que, que, dan testimonio de Yahushua, seguían a Yahushua, Shimon Kef, y otro discípulo, este discípulo, era conocido, del covengador, y entró con Yahushua, al patio, del covengador, es posible, que, ese otro discípulo, se vaya a buscar al mismo, porque, de no ser él, diría, quien es el otro, si dijo, quien es Shimon, sería, o sea, son once, tampoco es como que, son difíciles de reconocer, seguían a Yahushua, Shimon Kef, y otro discípulo, este discípulo, era conocido, del covengador, repito, sería lo más posible, Yahuhanan, el que está escribiendo, Yahuhanan, mismo nombre, solo que al revés, que es Hanan Yah, dice, y entró con Yahushua, al patio, del covengador, de ser Yahuhanan, sería el, discípulo amado, al tener, esa conexión, con Yahushua, y por otro lado, con el sumo sacerdote, pudo entrar, no así Pedro, dice, pero Pedro estaba afuera, a la puerta, salió pues, el discípulo, que era conocido, del covengador, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro, verdad, se aprovechó, de su, argolla, y pidió, que dejaran entrar a Pedro, entonces, la criada portera, dijo a Pedro, no eres tú, también de los discípulos, de este hombre, ve ahí, curioso, verá como, este evento, que fue, el discípulo, que le hizo entrar, no aparece, tan claro, en los otros evangelios, sino que Pedro, estaba por ahí, y aparece la mujer, que lo oye hablar, y dice, usted no es de los discípulos, pero curiosamente, si Juan va, y le pide a la portera, que lo deje entrar, y Juan es discípulo, la portera, pudo haber hecho conexión, y decirle, este hombre también es discípulo, no solo por oírlo hablar, ahora, también, la puerta, como sabemos, es Yahushua, Yahushua dijo en Juan 10, yo soy la puerta, y el buen pastor, Yahushua, en lo que respecta, a las tres personas, que Yahweh prometió, que vendrían, Yahushua, Mashiach, después está, el Yahú, y el testigo, como Moshe, el testigo, como Moshe, se manifestaría, como la rama, de David, o sea, está conectado con David, David quiere decir, amado, amado, es como se le llamaba, Yahuhanan, el discípulo amado, curioso, que aquí no menciona el nombre, Yahuhanan, porque Yahuhanan, como nombre, está conectado con, Juan el Bautista, el Yah, pero como el discípulo amado, está conectado con David, el último, entonces, vean que particular, en este caso, viendo a Pedro, porque Pedro fue el discípulo, que, básicamente, bueno, es el que más aparece, mencionado, por las cosas que hizo, era un discípulo, que se dejaba llevar mucho, por las emociones, en cierta forma, similar al Yahú, ese aspecto de las emociones, de la carne, y al ser el, que Yahushua viene y toma, de entre los pescadores, como primero, como lo vemos en los evangelios, es similar a, una vez más, al Yahú, como el hecho de que, el testigo como Shevian, le predica, y el testigo como el Yahú, va con él a morir, entonces, a lo que me refiero, lo explico con lo que está aquí escrito, seguía Yahushua, Shimon Kef, el que escucha, que escuchaba al enemigo, pero después escuchó a la piedra, angular, y con otro discípulo, que sería el amado, repito, que puede representar a los dos testigos, este discípulo era conocido del Kohen Gadol, curiosamente, a Micael, el último, que se manifiesta como el amado, lo conoce, Heilel, lo conoce Lucifer, porque cuando Lucifer dijo, yo seré como Elohim, Micael dijo, ¿quién es como Elohim? Entonces lo tiene entre ojos, verá, Lucifer a Micael, como Saúl tenía entre ojos, a David, entonces decía, este discípulo era conocido del Kohen Gadol, y entró con Yahushua al patio, del Kohen Gadol, entró con Yahushua al patio del Kohen Gadol, dos cosas aquí muy importantes, recuerdan, no lo voy a leer, pero en Daniel 9, algo que hablo mucho, es de la venida de, dice Mashiach Nagit, dos títulos, para representar el primero y último, pero aparece Mashiach Nagit, vino al mundo y cortaron a Mashiach, entonces queda Nagit como en el aire, para manifestarse como el último, pero Daniel dice, se manifestaría Mashiach Nagit, cortan a uno, igual que aquí, ante el sumo sacerdote, llegó Yahushua y el amado, Mashiach Nagit, y van a matar a Mashiach, que sería esa la razón, una de las razones, por las que es capaz de entrar, hasta el sumo sacerdote con él, hasta el fondo, y ahí estaba el amado a la par, entonces este discípulo, era conocido del Kohen Gadol, y entró con Yahushua al patio del Kohen Gadol, pero Pedro estaba afuera, Pedro estaba afuera, como dije, en este caso, en este contexto, Pedro estaría como el Iahu, fuera, pero viene el último, el amado, y lo hace pasar a través de la puerta, a hablar con la portera, que en ese caso sería la Ruach, que revela, por eso revela que Pedro es discípulo, y que hace él, lo niega, entonces, entró con Yahushua al patio del Kohen Gadol, pero Pedro estaba afuera, a la puerta, como el Iahu a la puerta, por eso abren la puerta en Pesach, para ver si entra, estaba a la puerta, salió pues el discípulo, que era conocido del Kohen Gadol, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro, que sería como el último, que hace entrar a la doctrina verdadera, al testigo como el Iahu, para que ambos ahora puedan tomar la copa, que está por tomar Yahushua, pero inicialmente era el primero y último, por eso entraron juntos, y después sale, a hacer a Pedro entrar, similar a cuando salieron corriendo para la tumba, uno se quedó en la puerta, el otro entró, es bueno, ya, misma cuestión, que representa como el templo, patio, donde estaba Pedro, lugar puro, el amado, y lugar purísimo Yahushua, cuando ya se lo llevaron a morir, salieron Kev y el otro discípulo, y el otro discípulo, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa, Juan, que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, luego llegó Simón Kev tras él, entró al sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, entonces, Juan llegó y se quedó en la puerta, en este caso, y Pedro entró, o sea, en este caso, sería al revés, pero Pedro estaba afuera, a la puerta, entonces, vean como sucede lo mismo, con Juan y Pedro, pero al revés, como un espejo, aquí lo iban a matar, allá le dieron vida, dice, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro, entonces la criada portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? dijo él, no lo soy, ay, 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 que feo, paro, es este hombre, ey, neni, ey, neni, para nada, como diciendo, para nada, ey, neni, no soy yo, ey, neni, ahí se puede ver como el aní, verdad, pero en sí es como en realidad negando todo, como diciendo, yo no soy, eh, nada, de él, estaban en pie los siervos y los guardias, vean el capítulo anterior, digo, versos anteriores, y a Joshua les dijo, yo soy, y dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, aquí Pedro les dice, no lo soy, estaban en pie los siervos y los guardias, nadie los, nada los movió, por la negación de Pedro, o sea, mi punto es el contraste tan claro, no lo soy, estaban en pie los siervos y los guardias, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, ahí era donde estaba Pedro, porque hacía frío y se calentaban, pero vean como se conecta con lo que he venido hablando, de que representa la segunda venida, y que todo parece indicar que va a ser con fuego que desciende del cielo, estaban preparando el fuego para matar a los dos testigos, estaban en pie los siervos y los guardias, que habían encendido un fuego, porque había frío y se calentaban, también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose, el Kohen Gadol, preguntó a Yahushua acerca de sus discípulos y de su doctrina, vean que particular que ellos estaban haciendo un fuego, y ahí estaba Pedro con ellos, como dije Pedro, al menos en este contexto con lo que estoy hablando, de la segunda venida como el Iahu, y el Iahu era el que era bueno para hacer fuegos, era bueno para hacer caer fuego, no era piromaniaco, pero le andaba tirando fuego a todo el mundo, entonces, el Iahu está conectado con el fuego que desciende del cielo, a los dos testigos los matan con ese fuego, porque van a copiar lo que hizo el Iahu, para que la gente le crea al falso profeta, entonces el falso profeta según Apocalipsis 13, va a hacer fuego descender del cielo, como el mayor milagro que va a hacer, copiando a el Iahu, aquí los siervos del enemigo, están preparando el fuego, y ahí está Pedro a la mano, porque repito, ellos van a hacer, agarrar la idea del Iahu, para hacer el fuego, es similar a cuando, si Juan y Jacob, en ese caso como aparece Juan, el nombre Juan, que como dije se conecta con Juan el Bautista, Juan el Bautista con el Iahu, Juan y Jacob, Jacob por ende con el último, vinieron a Yahushua, y le dijeron, quieres que hagamos descender fuego del cielo, como lo hizo el Iahu, entonces otra conexión con eso, ahora verso 19, dice, el Kohengadol preguntó a Yahushua, acerca de sus discípulos, aquí es Hananiá, pero dice Kohengadol, porque al haber sido Kohengadol antes, le queda ese título, como un presidente por ejemplo, lo siguen llamando un presidente, entonces, el Kohengadol preguntó a Yahushua, acerca de sus discípulos, y de su doctrina, Yahushua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, en que particular, porque Yahushua no, no tenía internet, y le habló a Israel, el último viene y habla al mundo, entonces vemos otra conexión, que representa la segunda venida, aquí Yahushua se refiere a que le habló a todo el mundo, como uno diría, le habló a todo el mundo, y se refiere a todos los que tenía enfrente, yo públicamente he hablado al mundo, ¿por qué le dice eso? porque el sumo sacerdote le pregunta, de sus discípulos y de su doctrina, primero que todo, ¿por qué empieza con los discípulos? debería empezar con la doctrina, es como decir, ¿por qué usted anda con esos discípulos? ¿por qué con esas pinticas? y después, ¿y qué es lo que enseña? por cierto, la enseñanza debería ser lo principal, no los rostros, le pregunta por los discípulos y por la doctrina, repito, debería ser al revés, pero se muestra que ellos están al revés, y la doctrina es clave, sí, pero por eso Yahushua le dice, ¿cómo, cómo? llevo rato de estar hablando la doctrina, usted puede ir a verla, metase en YouTube, llevo rato de estar hablando la doctrina, toma, toma meses, y usted quiere que se lo diga todo aquí, también es como, ¿por qué me lo pregunta? como si fuera un secreto, ¿por qué me lo pregunta? como si yo lo hubiera tenido escondido, como si yo solo, a los discípulos se las dijese, ahora, solo los discípulos lo entendían, porque a veces solo los discípulos se los explicaba, pero eso ya es otra cosa, entonces dice, el cojengador preguntó a Yahushua acerca de sus discípulos y de su doctrina, Yahushua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, y en el templo, donde se reúnen todos los Yehudim, y nada he hablado en oculto, ¿por qué me preguntas a mí? pregunta a los que han oído, de qué les he hablado, ellos saben lo que yo he dicho, cuando Yahushua dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada, vean eso, me molesta tanto, y Yahushua está siendo sincero, está siendo claro, pero en este mundo, ¿verdad?, políticamente correcto, la verdad la ven como una ofensa, y Yahushua le dice, ¿cómo?, pero ¿por qué me pregunto?, o sea, en este mundo, dirían, ¿por qué responde una pregunta con otra pregunta?, pero es como preguntarle, ¿por qué pregunta algo tan estúpido?, ¿por qué está preguntando algo que usted conoce la respuesta?, ¿por qué está tratando de sacar, mentira, o verdad, por mentira, ¿por qué está tratando de hacerse el que no sabe lo que predico?, para después encontrar una excusa para matar, etc., etc., entonces Yahushua está siendo claro, y el otro hombre se atreve a bofetearlo, ¿por qué me preguntas a mí?, pregunta a los que han oído, ¿de qué les he hablado?, ellos saben lo que yo he dicho, cuando Yahushua dijo esto, uno de los guardias que estaba allí, como un malaj de Lucifer, por ejemplo, le dio una bofetada, aquí ponen, bueno, aparece también en Mateo 26, y Marcos, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al cohen gadol?, Yahushua le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, qué bueno, es como yo fui sincero, fui claro, fui honesto, no me ando con rodeos, como en este mundo, con lisonjeras, vea, con palabras blandas, lisonjeras, verán, no es con eso con lo que andan, en este mundo, exacto, en este mundo, dicen palabras que no creen, que no sienten verdaderamente, pero las dicen, para que las otras personas, se sientan bien, como muchos pastores hacen también, Yahushua no hace eso, él es claro, pero la gente del mundo, lo ve como irrespetuoso, y vean como sigo diciendo, esto representa la segunda venida, donde más se va a dar eso, o más, porque, hasta este tiempo, se puso lo políticamente correcto, y vean que aquí había trazos de, pero hoy, en este tiempo en el que estamos, es peor, no se puede decir nada, porque ya se ofende a alguien, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, qué fue lo malo que dijo, absolutamente nada, digo la verdad, y la verdad nunca está mal, entonces dice, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? ven que interesante, porque Yahushua, en realidad no ponía peros de nada, porque sabía lo que tenía que pasar, pero ahí si le dice, ¿usted qué le pasa? ¿qué es ese juicio el suyo tan estúpido? ¿por qué me golpea? ¿si me explico? o sea, es sorprendente, Yahushua no se defiende, pero aquí si le dice, hey, un momentico, dice, ¿por qué me golpeas? Hananiá, entonces, lo envió atado a Caifás, al Kohen Gadol, como el último esposado, estaba pues Kef, en pie, calentándose, y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? porque recuerden que Yahushua le dijo, me negarás, tres veces antes de que el gallo cante dos, entonces está ahí calentándose, ¿no eres tú de sus discípulos? él negó, una vez más, y dijo, no lo soy, uno de los siervos del Kohen Gadol, pariente de aquel, a quien Kef había cortado la oreja, ahí, ve, ah, ¿para qué corta la oreja? yo ahora quedo calmadito, no lo identifican por tercera vez, no tiene que negarlo por tercera vez, o sea, él mismo provocó, con su falta de fe, con su imaginación, por ende inclinación al mal, y con cortar la oreja, provocó negarlo tres veces, falta de fe, inclinación al mal, cortar oreja, como el pensamiento, no, a Yahushua no me lo matan, la palabra, no Yahushua, que no sea eso para ti, y Yahushua ahí, Satanás, quítese aquí, y lo último, la acción, la oreja, que terminó siendo, no soy, no soy, no soy, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no era que lo amaba, no que moría por él, no que esto, no que lo otro, pero eso muestra también, ¿verdad?, la diferencia entre, verla venir y hablar con ella, entre lo que es el espíritu, el alma, lo que uno sabe, y lo que la carne quiere, que la carne va a estar en contra de lo que el espíritu quiere, y el espíritu quiere servir a Yahweh la carne, y dice, no lo conozco, no lo soy, uno de los siervos del Covengadol, pariente, de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él, negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo, entonces dijo, no que no, que quiere que, ahí se acordó, que quiere, es que está negando, llevaron a Yahushua, de casa de Caifás, al pretorio, entonces vemos que lo negó tres veces, como mencioné, por tres eventos, tres cosas, pensamiento, acción, bueno, pensamiento, palabra y acción, de Pedro, llevaron a Yahushua, de casa de Caifás, al pretorio, ya lo sé, dice, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse, están por matar al Mashiach, y no, no puedo entrar, porque me contamino, ahí fui hasta más tarde, vean que particular, por si algo, recuerdan, el calendario, judío, de hoy en día, está mal, el calendario verdadero, que es el que seguía Yahushua, curiosamente, el calendario verdadero, el calendario judío, ese año, se sincronizaron, sin embargo, hay una diferencia, igual que este año, se sincronizó, pero hay una diferencia, que, el verdadero día, empieza a las seis de la mañana, para los judíos, a las seis de la tarde, entonces, a pesar de que se sincroniza, hay una diferencia de doce horas, aquí Yahushua, había acabado de pasar, la noche del catorce, con sus discípulos, comiendo Pesach, Yahushua dijo, entre la tarde del catorce, y la tarde del quince, celebraréis Pesach, Yahushua en la noche, o sea, entre la tarde del catorce, y el quince, comió, y lo atraparon, ahora está amaneciendo, la mañana del quince, y lo van a sacrificar, por eso se cumplió Pesach, él lo cumplió, comiéndolo con sus discípulos, en la noche, y ellos lo cumplieron, matándolo, en el día, en la mañana, ambos, esa noche, y esa mañana, están, entre la tarde, y la tarde, del catorce, y el quince, en el calendario verdadero, pero los judíos, no entendían, por el Talmud, que todavía no lo tenían escrito, pero si lo tenían oral, entonces, por diferentes interpretaciones, incorrectas, que ellos tienen, en el Talmud, hoy en día, es que tenían ese problema, y no veían, que estaban por sacrificar, a Yahushua, como el cordero, de Pesach, entonces, llevaron a Yahushua, a la casa de Caifás, en el pretorio, aquí hay un comentario, vamos a ver, lo que dice, pretorio, era la casa, donde se alojaba el gobernador, el cual vivía, en Cesarea, pero pasaba, algunas temporadas, en Yerushalem, el lugar, sería el palacio, de Herodes, al poniente, de la ciudad, o la fortaleza Antonia, cerca del templo, donde se encontraba, el cuartel, de la tropa romana, se dice, que eso es, donde hoy en día, dicen que es el templo, que el muro, que dicen, que era del templo, que en realidad, era de este lugar, por eso, hay una ocasión, donde, Paulus, que tiene que ir, de este lugar, al templo, desciende, y digo eso, porque, hoy en día, dicen que el templo, está en la parte más alta, pero entonces, porque tuvo que descender, desde este lugar, por eso no querían entrar, porque se volverían impuros, que curioso, que hoy lo ven, como el lugar más puro, que queda ahí, y van, y ahora, delante de él, tratando de recibir la respuesta, entonces, negó Pedro otra vez, y enseguida, cantó el gallo, eso ya lo había dicho, llevaron a Yahushua, de casa de Caifás, al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron, en el pretorio, para no contaminarse, y así poder comer Pesaj, Yahushua había comido Pesaj, Yahushua es Mashiach, por ende, lo cumple correctamente, ellos todavía, estaban esperando ir a comer, ¿por qué? porque había una diferencia, de 12 horas, y ellos, dice, para no contaminarse, así poder comer Pesaj, después dice aquí, al entrar en la casa, de un pagano, el Yehudí, quedaba, ritualmente impuro, entonces, todos se quedaron afuera, porque se sentían, que quedarían impuros, si entraban a esa casa, ahora, Yahushua, que nos vuelve puros, entró a esa casa, bueno, lo hicieron entrado, pero entró a esa casa, ¿quiere decir eso, que lo hizo impuro? por favor, vean lo ilógico, de los mandamientos de hombres, como es cadena, prohibición, no entre, no salga, como el gobierno, de hoy en día, así es Satanás, y a buenos da libertad, entonces, Yahushua entra, y está a punto, de cumplir Pesaj con su sangre, usted va a decir, que se volvió impuro, por entrar ahí, completamente tonto, pero de fijo, más de un judío, y no lo digo, el judío tonto, la interpretación de ese judío, porque sé que las razones, son otras, por las que rechazan a Mashiach, pero más de uno, diría aquí, ay, Yahushua se volvió impuro, entonces, no puede ser aceptado, como sacrificio, era de mañana, y ellos no entraron, al pretorio, para no contaminarse, y así poder comer Pesaj, entonces, salió Pilato, a donde ellos estaban, y les dijo, que acusación traéis, contra este hombre, vea, tuvo que salir Pilato, porque ellos, sentían que se iban a contaminar, hicieron, vean, vean, bueno, según ellos, están respetando al todopoderoso, según ellos, están respetando al padre, están respetando, lo que ellos interpretaron, en realidad, están respetando, por ende, a sus maestros, no a Yahweh, por eso, no entra al pretorio, y así, y respetan a la autoridad, que sería Pilato, porque lo hacen salir a él, pero después, están abofeteando a Yahushua, por decirle la verdad, al sumo sacerdote, dicen que eso es una falta de respeto, vean, como todo está al revés, falta de respeto, o sea, que falta de respeto, falta de interpretación, falta de respeto a Mashiach, lo abofetean, por decirle la verdad a Caifás, bueno, a Hanayá, y ahora hacen salir a Pilato, ¿qué acusación traéis, contra este hombre? respondieron, y le dijeron, si esto no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, esa no fue la pregunta, qué cólera, bofetada, para todos ellos, y a Yahushua le preguntan algo, y él les responde, ustedes ya saben, porque me está preguntando algo, que ustedes ya saben, lo abofetean, y él, pero por qué me abofetea, que hice mal, lo testifique, y ellos mismos traen a Yahushua ante Pilato, Pilato, que es la autoridad, que Yahweh puso sobre ellos, en el mundo, les dice, ok, ¿de qué lo acusan? y ellos, si no fuera malo, no se lo traemos, merecen bofetada, y varias, porque esa no fue la pregunta, qué molesto, cuando se tratan de salir, por la tangente, no responder la pregunta directamente, qué quiere decir eso, que se tienen algo en mente, están tratando de hacer algo, torcido, por eso no van directo al punto, qué acusación traes, contra este hombre, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, Pilato está actuando como un juez, como un hombre justo, necesita información, para poder condenar, o hacer algo al respecto, y qué dicen ellos, qué, por qué nos trata de mentirosos, porque ellos dicen, si no te hubiera algo malo, no se lo hubiéramos traído, ellos se sintieron mentirosos, se sintieron acusados, por qué, porque son acusadores, y la persona, se siente acusada, de aquello con lo que pasa acusando, por eso cada uno es medido, con su vara, con la vara que mide, será medido, uno juzga a las personas, de una manera, debería juzgarse igual, hay personas que lo hacen, hay personas que no, hay personas que juzgan más, juzgan mal a los de afuera, pero ellos mismos, ovejitas, entonces, Pilato les pregunta, qué acusación traen, lo que haría un juez, y ellos, se sienten ofendidos, por la pregunta, por qué, porque son unos mentirosos, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, qué molesto, entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros, y juzgadlo según vuestra ley, para qué me lo traen a mí, si no me responden, para qué me lo traen a mí, si no confían en mi juicio, lo único que quieren, andan buscando a alguien que lo mate, eso es todo, porque ustedes no pueden hacerlo, porque se les había quitado, la autoridad para hacerlo, Pilato todavía no sabe, que lo que quieren es matarlo, entonces le dice, pero juzguen ustedes, puesto que no me quieren decir, qué fue lo que hizo, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, mentirosos, entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros, y juzgadlo según vuestra ley, los de Judim le dijeron, a nosotros no nos está permitido, dar muerte a nadie, ahí ya les dijo, le dijeron a Pilato, es que lo que queremos es que muera, y se nos quitó la autoridad, para matar, que curiosamente, es lo que vemos en Génesis 49, que dice, y a Judá, verso 8, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello, de tus enemigos, los hijos de tu padre, se inclinarán a ti, cachorro de león, y a Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, y bueno, más adelante dice, el verso 10, no será quitado, del cetro de Judá, eso se refiere, a la autoridad del rey, autoridad, que tendría Judá, para quitar la vida, según la ley, ni el bastón de mando, de entre sus pies, hasta que llegue Shiló, al que le pertenece, a él, se congelarán los pueblos, y a Jushua, es el cumplimiento, de esa bendición de Yahudá, y cuando él está, por ser asesinado, los judíos dicen, es que ya nos quitaron, la autoridad para matar, o sea, nos quitaron el cetro, estando en frente, de Shiló, y no se dan cuenta, entonces, les dijo Pilato, tomadlo vosotros, y juzgarlo según vuestra ley, y los de Judín le dijeron, a nosotros no nos está permitido, dar muerte a nadie, dijeron esto, para que se cumpliera, la palabra que Yahushua, había dicho, dando a entender, de qué muerte iba a morir, Yahushua dijo, que lo iban a levantar, básicamente, que lo iban a sacrificar, en un madero, como los romanos, solían sacrificar gente, por eso les digo, que es muy común, o sea, es muy posible, que si sea la letra, la T, la cruz, la que utilizaron, para matarle, porque era un símbolo, que utilizaban, para adorar a Tamuz, desde hace mucho, desde Babel, por eso, o sea, es un símbolo de cuidado, o sea, si se cumplió algo ahí, por supuesto, si estaba profetizado, y si estaba, hasta en las letras, del Alephbet, como la última letra, pero tristemente, es un símbolo, que utilizan los paganos, para idolatrar, por eso los romanos, sacrificaban a personas, de esa manera, y por eso aquí, a Yahushua, haberles dicho, que lo iban a levantar, y los judíos, decirle a Pilatos, que no tenemos la autoridad, para matar, como ustedes la tienen, que matan en madero, se estaba profetizando, o sea, se estaba mostrando, que la profecía de Yahushua, se estaba cumpliendo, dijeron esto, para que se cumpliera, la palabra que Yahushua, había dicho, dando a entender, de qué muerte iba a morir, o sea, de madero, cruz, entonces Pilatos, volvió a entrar, en el pretorio, llamó a Yahushua, y le dijo, ¿eres tú el rey, de los Yehudim? que bueno esa pregunta, me gusta tanto, que bueno Pilatos, o sea, que bueno, en el sentido positivo, porque al final, fue el que terminó dando la orden, pero se lavó las manos, para Pesach, como se lavaban las manos, para Pesach, entonces, él se lavó las manos, cumpliendo Pesach, al matar a Yahushua, después, y obviamente, eso era quitándose la culpa, diciendo, ustedes son los que están decidiendo esto, es ustedes los que lo quieren, yo simplemente, les estoy cumpliendo el deseo, y obviamente, Yahweh, estaba haciendo todo, ya estaba escrito, y la mujer de Pilatos, le había dicho, usted no tenga nada que ver, con ese hombre, entonces, él mire, se lavó las manos, ahora no le quito nada, o sea, al final lo entregó, entiendo, pero, si muestra mucha justicia, muestra sabiduría, muestra orden, por la forma en que le habló a los judíos, después fue como le habló a Yahushua, vean eso, o sea, no lo vio, o sea, aunque cabe la posibilidad, de que como alguien, viendo a alguien, que está siendo juzgado, ustedes han visto como muchas veces, hay gente que asesina a alguien, y la defensa, alega, que es que está loco, y eso hace, que no le den un juicio tan grande, tan fuerte, lo mandan a un locario, entonces, en cierta forma, hay unas preguntas, que pueden ser, como para ver, si está loca la persona, usted es el rey, usted se, ok, está bien, puede ser parte de eso, usted es el rey de los Yahudim, si, ok, está completamente loco, saber dónde lo metemos, o, alguien que dice, que es básicamente, muy cierto, alguien que dice, Pilato, un hombre sabio, inteligente, autoridad, estos Yahudim, son cosas serias, estos Yahudim, han rechazado, cosas positivas, han aceptado, cosas negativas, por su supuesta ley, entonces, ¿quién quita un quito, y si es el rey? Voy a preguntarle, usted es el rey de los Yahudim, además de eso, recordemos que, Juan representa la avenida del último, que viene como rey, por eso, esa pregunta, no le preguntan, usted es el sumo sacerdote, le preguntan, usted es el rey, entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Yahushua, y le dijo, ¿eres tú el melej, a Yahudim, el rey de los Yahudim? Aquí dice, las autoridades de Yahudim, acusan a Yahushua, ante Pilato, del delito de sedición, pretender ser, ser rey de los Yahudim, lo vemos en otros evangelios también, a los Yahudim decirle, a Pilato, que estaba como líder, tenían a Herodes, como rey de los Yahudim, entonces tenían a, que esto es particular, Herodes era Edomita, convertido al judaísmo, a través de eso, se convierte en el rey de los Yahudim, los Yahudim tienen ante ellos a Yahushua, el verdadero rey, Mashiach, pero para poder matarlo, dicen, no, nuestros reyes Herodes, el Edomita, que representa a Satanás, no ese, entonces, la excusa que le dan a Pilato es, él dice ser el rey, entonces al decir ser el rey nuestro, mientras Herodes es el rey, está causando sedición, está causando rebelión, está causando división, y va a haber problemas en el pueblo, entonces hay que matarlo, como diciendo, por el bien suyo, el bien de Herodes, hay que matarlo, son unos hipócritas, entonces hay varias razones, por las que viene y pregunta, o sea, varias formas o, perspectivas, con las cuales se puede ver, esa pregunta, ¿eres tú el rey de los Yehudim? Y a Yahushua le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Lo que decía, bueno, esa pregunta es como para determinar, ¿por qué me hace la pregunta? ¿me la hace porque está buscando algo, con qué matarme? ¿por qué los judíos se lo dijeron? ¿o me la está haciendo porque usted como juez, quiere saberlo, si soy el verdadero? ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Eso es clave, porque eso sucede con los dos testigos, como sucedía con Mashiach, cuando le decía, cuando Mashiach, le preguntaba a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les preguntaba, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La gente decía, un profeta, alguno de los profetas, otros Mashiach, otros Elías, pero ustedes, Pedro le dice, tú eres Mashiach, entonces Yahushua le dice, esto solo te lo revela el espíritu, no lo revela carne y sangre, el espíritu es el que revela esto, porque solo el padre da testimonio del hijo, y solo el hijo da testimonio del padre, entonces, cuando Pilato viene y le dice, ¿tú eres el rey? Es como una persona que le pregunta al testigo, usted es el testigo, usted es el rey, y sería como este testigo preguntando, ¿lo dice porque alguien le dijo, lo cual no es válido? ¿Eso va a funcionar para que se desvíe, para que haga lo malo? ¿O lo dice porque usted lo sabe, lo siente? ¿Lo dice de usted mismo, porque se lo reveló el espíritu? ¿O lo dice por lo que, carne y sangre le está diciendo a otras personas, para muerte? Muy buen punto, igual como le respondió al Cohen Gadol, a Hanan Yá, le responde ahora a Pilato, con una pregunta, ¿por qué? Porque él ve que las preguntas que le están haciendo, pueden tener una doble, un doble propósito, es como si, no me lleve a un lado, dígame las cosas como yo se las digo, de verdad, directo, hablemos en serio, y es que atrás de eso, son dos líderes, es como hablemos, como líderes que somos, Yahushua le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso Yahudí? Como diciendo, ¿a mí qué me importa si usted es rey de los Yahudí? No sería rey mío. Entonces, lo que ellos me hayan dicho, lo cual sí es cierto, que me dijeron, ahora diría Pilato, la verdad no tiene importancia en mi juicio, lo digo porque ellos me lo dijeron, y yo quiero saberlo, para juzgar, básicamente, entonces Pilato se está manteniendo, lo más neutral que puede, ¿soy yo acaso Yahudí? Tu nación, y los principales cobanín, te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Vean como ya empieza, o sea, vuelvo a lo mismo, eso es juicio, eso es sabiduría, no se está poniendo de lado lo de Yahudí, de hecho aquí está, está haciendo como eso que dicen los, policías, el buen policía y el mal policía, está haciendo los dos papeles, en el sentido de que dices, no, pero es que fueron ellos los que me lo entregaron, yo no soy Yahudí, usted es Yahudí, ellos lo entregan a usted a mí, para que yo lo juzgue a usted, yo necesito saber quién es usted, qué es lo que está haciendo, porque ellos lo quieren matar, el que yo lo quiera matar, no quiere decir que yo lo quiera matar, porque yo no soy Yahudí, dice Pilato, soy yo acaso Yahudí, tu nación y los principales cobanín, te han entregado a mí, ¿qué has hecho? he visto el nombre de Pilato, armado con una lanza, Pilato le respondió, soy yo acaso Yahudí, tu nación y los principales cobanín, te han entregado a mí, ¿qué has hecho? respondió Yahushua, oigan esta respuesta, es muy importante, respondió Yahushua, mi reino no es de este mundo, esta respuesta es clave, porque antes de Yahushua, que trae lo celestial, lo espiritual, solo se había manifestado lo carnal, por eso el entendimiento único, que tenían a través de la letra, la interpretación incorrecta, por eso querían matar a Yahushua, ¿por qué? por decirles la verdad, querían quitarle la vida, por querer dar vida, entre otras cosas, entonces, le dicen, es que él dice ser el rey de los Yahudim, Pilato va y le pregunta, y Yahushua le responde, mi reino no es de este mundo, es una respuesta, que es como diciéndole, lo que ellos creen, no es lo que ellos, o sea, ni siquiera entienden, lo que están diciendo, porque ellos piensan, que el rey de los Yahudim, tiene que ver con un reino de este mundo, y no, de ser así, no, no soy, porque mi reino es de otro mundo, entonces, es como decirle, si y no, depende, de por qué me está preguntando, me lo está preguntando por usted mismo, si, me lo está preguntando por ellos, no, porque ellos no entienden, lo que están haciendo, el reino que ellos esperan, es terrenal, por eso después en Hechos, le preguntan a Yahushua, ¿cuándo vas a establecer el reino? Yahushua le dice, no es para ustedes, ahora los tiempos, porque era el reino celestial, ellos estaban pensando, en quitar a Roma, eso es terrenal, entonces, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, para que yo no fuera entregado, a los de Yahudim, verdad, Pedro trató, pero, como el reino no es de este mundo, no era cortando orejas, eso es de este mundo, cortar orejas, usar espada, de metal, y, matar a una persona, eso es de este mundo, pero nuestra, guerra no es contra carne y sangre, no es cortando orejas, es espiritual, por eso, porque su reino no es de este mundo, si me estoy explicando, entonces, mis siervos, los verdaderos siervos, serían los del reino celestial, como cuando viene el último, del cual está haciendo representación aquí, y sus siervos son los malajim, porque es el líder del ejército celestial, mis servidores pelearían, para que yo no fuera entregado, a los de Yahudim, pero mi reino no es de aquí, por eso si lo entregan, por eso no hay nadie que lo defienda, porque él hizo el mundo, pero no es del mundo, le dijo entonces Pilato, luego, eres tu rey, entonces dice, mi reino, entonces está reconociéndose el rey, entonces Pilato dice, a poco, entonces, ¿eres rey? Dice, luego, ¿eres tú rey? Respondió Yahushua, verdad, también viéndolo, porque de fijo, no tenía el aspecto de rey, ni por su vestimenta, ni por lo que ellos esperaban, porque también, en el tiempo pasado, se conectaba mucho, la hermosura física, con autoridad para reinar, como que había una conexión, aunque si era físicamente hermoso, muy posiblemente, era descendiente de reyes, por ejemplo, entonces, es una de las cosas, también como viéndolo, dice, ¿eres tú rey? Respondió Yahushua, tú dices, que yo soy rey, aunque bueno, ¿eres tú rey? eso se puede decir, eres tú rey, entonces por eso, Yahushua, no le agrega nada más, nada más les dice, usted lo está diciendo, usted mismo lo dijo, tú dices, que yo soy rey, dice aquí, la pregunta de Pilato, y la respuesta, que Yahushua, le da, corresponden a la pregunta, y respuesta, ante el propio concilio, como seguramente, Pilato, no entendería, el concepto, que los Yahudim, tenían del mesías, lo más fácil, era acusar a Yahushua, de pretender ser rey, cosa que el gobernador, interpretaría, como un acto, de rebelión contra Roma, la respuesta de Yahushua, tú dices, que yo soy rey, podía significar, simplemente sí, o también podía indicar, que Yahushua, admitía ser rey, aunque no era el sentido, en el que lo habría entendido, el gobernador, al final, el punto es, Pilato no entendía, el aspecto de Mashiach, entonces, por eso los judíos, le dicen que es rey, para que Pilato, vea el aspecto, de rebelión, y busca matarlo, pero al hacer eso, está quedando escrito, que el último, viene como rey, como el rey, de los Yahudim, porque si hubiese estado escrito, de la otra manera, diría Mashiach, y no podríamos entender eso, tan claramente, porque el último, se manifiesta como el profeta, siendo Yahushua, el primero Mashiach, entonces, luego eres tú, rey, respondió Yahushua, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, de la verdad, vean eso, porque está representando al último, al rey, al melec gadol, y dice, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio, de la verdad, pero Yahushua no había dicho, hace unos días, yo soy la verdad, ahora dice, yo vine para dar testimonio, de la verdad, porque eso representa, la primera y la segunda venida, primero vino como la verdad, como el camino, como la puerta, después viene como el buen pastor, que atraviesa el camino, y la puerta, al dar testimonio, de la verdad, entonces, el último, viene como testigo, y da testimonio, de Yahushua, que es la verdad, representado acá, por el que es rey, espero esté quedando claro, como con una sola historia, poder entender dos cosas, tan poderosas, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, de la verdad, todo aquel, que es de la verdad, oye mi voz, no dice mi palabra, mi voz, porque la voz es el último, las ovejas oyen la voz, del buen pastor, y le reconocen, y le siguen, las que son de él, muy importante, entonces, el último, viene como el malaj, la voz de trompeta, que es el buen pastor, que llama a las ovejas, al dar testimonio, de la verdad, entonces, todas las ovejas, que son de Yahushua, que son de la verdad, van a oír al último, que es la voz de Mashiach, espero esté claro, muy importante, todo aquel, que es de la verdad, oye mi voz, por eso hay tanta gente, que uno les predica, y por más que uno les explique, como a chiquitos, con dibujitos, para el hebreo pictográfico, y a Shuri, ni así, rechazan todo, se enojan con todo, se molestan, se burlan, critican, salen con argumentos, que no tienen nada que ver, con aspecto físico, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo aquel, que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato, que es la verdad, ese fue como uno de los momentos, de la historia humana, porque es una pregunta inmensa, sorprendente, y Pilato aprovecha, se puede ver de dos maneras, negativa y positiva, la negativa como, usted me va a venir a decir, que usted conoce la verdad, que es la verdad, ese es el dilema, de la filosofía, ser o no ser, exacto, verdad o no verdad, verdad o mentira, es ser o no ser, ese es el dilema, entonces, para ellos, dice, que es la verdad, vamos a ver en el libro, esto un momento, verso 38, y le dijo a él, Pilatos, Ma-emet, que es la verdad, Ma-emet, bendito Yahweh, Yahushua que dice, yo soy la verdad, y después dice, Pilato, Ma-emet, como diciendo, el último, o sea, después de haber dicho, doy testimonio de la verdad, Pilato dice, Ma-emet, como es el Ma, el que, el último, el que da testimonio de la verdad, que es Emet, ahora, repito, la filosofía, y en esta realidad, en esta sociedad, en la que vivimos, la gente, se atreve, a decir, que la verdad absoluta no existe, lo cual por sí mismo, es una contradicción, es sorprendente, la paradoja, no sé cómo no les explota la cabeza, tratando de entender eso que dicen, porque lo dice mucha gente, que la verdad absoluta no existe, ¿por qué? Porque quieren andar transexuales, hombres diciendo ser mujeres, mujeres diciendo ser hombres, diciendo que arriba es arriba, aquí, pero si vamos para abajo, termina siendo arriba en China, y entonces todo es relativo según ellos, y otro montón de cosas que dicen, como para llamar a lo bueno, malo y a lo malo, bueno, entonces como llaman a lo malo, bueno y a lo bueno, malo, dicen que la verdad, no es lo que es, porque una de las cosas claves de la verdad, es que es absoluta, porque es absolutamente cierto, o no, algo, sí o no, es cierto, sí o no, ahora, obviamente en juicios, digamos puede ser, digamos la persona mató a esa persona, es cierto, sí o no, sí, ok, ahora hay que ver por qué la mató, por este motivo, o por otro motivo, hubo motivo, no hubo motivo, sí o no, entonces, entiendo que ya lo que es juicio, hay un montón de cosas que hay que determinar, pero todo es a través de sí o no, verdad o mentira, verdad o mentira, absoluto, lo que respecta a bueno o malo, por eso el árbol del conocimiento, eso es abstracto, no es absoluto, porque para una gente algo puede ser bueno, y para otro no, verdad, él puede verse una cerveza, y decir que rico, guácala, a mí no me gusta en lo absoluto, entonces, uno dice esto es malo, y no me refiero a lo que produce, no me refiero, sino el sabor, es malo, es guácala, y otros dicen, pero que eso está tan rico, es esta verdad, que sin alcohol, bebe, solo porque le gusta el sabor, puro malta, verdad, Maximalta, y yo, está loco, no me gusta, pero le encanta, entonces, es sorprendente, repito, lo bueno y lo malo, para unos unas cosas son buenas, para otros, esa misma cosa es mala, entonces, eso es abstracto, ahora, por eso el árbol del conocimiento, se volvió un problema, para el humano, porque empezó a juzgar, lo que era verdadero, según, si le parecía bueno, entonces, llegó a conectar, bueno con verdadero, y malo con mentira, y eso hace que, vean la verdad abstracta, porque de repente, según, si me parece bueno, si digo que es verdadero, para mí es verdad, para usted tal vez no, porque a usted le parece malo, no, esos son gustos, esos son opiniones, pero la verdad sigue siendo una, uno de los dos tiene que estar equivocado, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? vuelvo y repito, sorprendente esa pregunta, los filósofos luchando con, cosas como esas, Pilato que es juez, debería saber, lo que es la verdad, está oyendo allá Joshua, que dice, que él da testimonio de la verdad, entonces Pilato aprovecha, para decirle, ok, ¿cuál es la verdad para usted? que sería como la gente del mundo lo ve, su verdad es diferente a mi verdad, no, usted cree una cosa, yo creo otra, al final veremos, cuál es verdad, pero solo uno puede estar correcto, hay un elogimo, hay varios, ¿es Yahushua Mashiach o no es Mashiach? solo uno puede tener la razón, no puede ser Mashiach, para unos y para otros no, ahora, pueden que unos no lo acepten, y por ende lo rechazan, y no se convierte en su Mashiach, pero si no es otra cosa, vuelvo y repito, es por su opinión, con respecto a lo que es bueno o no, no vieron a Mashiach como bueno, entonces lo rechazaron, como si fuera mentira, él mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? solo hay uno bueno, y hay agua que está en los cielos, pero después dice, yo soy la verdad, entonces vean la separación, entre la verdad y lo bueno, completamente separado, como el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento, del bien y el mal, de lo bueno y lo malo, y Ahushua dijo, ¿por qué me llamas árbol del conocimiento, del bien y el mal? yo soy el árbol de la vida, entonces le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? y dicho esto, salió otra vez, a donde estaban los Yehudim, vean, no se esperó a que le respondiera, porque no pensó, que hubiese una respuesta, porque considera, que es imposible, conocer la verdad, absoluta, como este mundo, y como un juez, puede pensar así, yo tengo un tío, que es juez, y vieras, como me saca, de que hice, con sus juicios, sorprendente, que haya sido juez, por tanto tiempo, con tan poco juicio, sorprendente, y me entristece, porque uno de niño, decía, qué hombre más inteligente, y uno crece, y uno dice, pero ya, o se le fue la inteligencia, o me engañaba, porque hablaba muy bonito, pero no hay juicio, y fue juez, y sale con unas cosas, ya no, ya se retiró, pero bueno, todo aquel, que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato, que es la verdad, y se fue, dejó de oír su voz, y eso es lo que, sucede, cuando alguien dice, la verdad no existe, la verdad absoluta no existe, con solo eso, están cerrando sus oídos, a la verdad, quiere decir, que no la quieren conocer, solo quieren sentir, cosas buenas, y con buenas, me refiero, cosas bonitas, que se sientan bien, porque sabemos, digamos, una persona, ya tomando otra vez, el ejemplo de la cerveza, puede que le guste la cerveza, pero se pasa de cervezas, peca, se volvió un borracho, no puede entrar al reino, entonces, el punto es, cuando una persona, solo busca lo que le gusta, dejando aparte la verdad, lo que le edifica, se convierte en un problema, porque se aleja de la verdad, por aquello que le gusta, todo me es lícito, más no todo edifica, si algo no edifica, deberíamos evitarlo, porque nos destruye, como esto, no le edificaba, alejarse de Mashiach, pero lo hizo, por eso fue destruido, le dijo, Pilato, ¿qué es la verdad? como decían, lo que usted, dando testimonio de la verdad, ¿qué es la verdad? y se fue, Yahushua, ok, ¿verdad? porque Yahushua puede decir, yo soy la verdad, el camino y la vida, como lo dicen, otra ocasión, yo soy la verdad, pero ¿por qué está escrito así aquí? porque está diciendo, que da testimonio de la verdad, porque está representando al último, que da testimonio del primero, que es la verdad, Ma, Emet, y dicho esto, salió otra vez, a donde estaban los Yehudim, y les dijo, yo no hallo en él, ningún delito, como les digo, una de dos, Pilato, llegó a creer un poco, lo cual está difícil, por el hecho de que lo dejo hablando solo, después de preguntarle, que es la verdad, o sea, no esperaba respuesta para esa pregunta, porque pensó que era una pregunta retórica, la cual no tiene respuesta, porque la verdad no se había manifestado aún, la tenía enfrente, pero estaba ciego, entonces, la otra opción es, está loco, por cierto, piensa que es rey, dice que el rey, que el rey no es de este mundo, entonces no es una amenaza para Herodes, Herodes es de este mundo, el rey no es de otro mundo, está en otro mundo, dice conocer la verdad, que ningún filósofo, ha logrado explicar, no es una amenaza, simplemente está loco, verdad, lo que pensarían muchos, si interesante, bueno, se conecta un poco la historia, pero es, el resultado fue completamente diferente, verdad, porque David se hizo el loco, para que lo dejaran libre, a Yahushua lo tomaron por loco, y eso, Pilato iba a hacer que lo liberara, pero los israelitas, lo mataron, entonces se parece, en el sentido de que, tomaron a David por loco, y aquí hay un descendiente de Yahushua, que lo están tomando por loco, a David lo querían matar, por ser el rey, pero se hace pasar por el loco, a Yahushua lo quieren matar, por ser el rey, y lo toman por loco, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre, vean esto, sorprendente, que confirma todo lo que vengo diciendo, pero vosotros tenéis la costumbre, de que os suelte a un preso, en Pesach, aquí vemos que Pesach, en el calendario, es un reflejo de Yom Kippur, la muerte del primero en Pesach, la muerte del último en Yom Kippur, Pesach el cordero, Yom Kippur, el macho cabrío, eso es Yahushua, en Yom Kippur, se dejaba libre, un macho cabrío para Azazel, y un macho cabrío, se sacrificaba para Yahweh, en Yom Kippur, según, los mandamientos de Yahweh, en Levítico 16, curiosamente, aquí Pilato, está funcionando, como sumo sacerdote, o como la autoridad, Yahweh en la tierra, preparando, la cena, la fiesta, y dice, vosotros tenéis la costumbre, de que os suelte un preso, en Pesach, queréis pues, que os suelte, al rey de los Yahudim, ¿van cómo lo dice? Repito, una vez, dos, o le creía, o pensaba que estaba loco, y se estaba burlando, de los Yahudim, también está loco, pero estos Yahudim, me caen, entonces los voy a poner malos, vea, vea, le dice la mujer, vea, vea, ¿quieren que les deje, al rey de los Yahudim? Yo me los imagino a todos, matenlo, Pilato, más irrespetuoso, sorprendente, queréis pues, que os suelte, al rey de los Yahudim, en ese caso, rey de los Yahudim, entonces, todos dieron voces, de nuevo, de nuevo, como si fuera, segunda venida, diciendo, a este no, a Barrabás, y Barrabás, era ladrón, Bar Abás, el hijo del padre, no, no nos suelte, a Yahushua Hamashiach, el rey de los Yahudim, a ese matelo, como el macho cabrido, de Yom Kippur, suéltenos, al hijo del padre, el padre de ellos, que según Juan 8, es Satanás, entonces Barrabás, es una representación, del hijo de Satanás, que se manifiesta, como el Mesías falso, a quien en realidad, aceptan en el mundo, el macho cabrido, para Zazel, a este no, no al verdadero, a Barrabás, y Barrabás, era ladrón, ladrón, como en Juan 10, Yahushua dijo, el que no entra por la puerta, es un ladrón, el que no acepta Yahushua, el primero, es un anticristo, por eso el anticristo, es representado por Barrabás, a quien dejan libre, por eso matan al testigo, como Moshe, porque viene como ladrón, en la noche, matan al testigo, como Moshe, en Yom Kippur, que es el rey de los Yahudim, la gente va a decir, no, a ese matenlo, y van a aceptar al falso Mesías, cuando lo liberen del abismo, van a dejar libre a Zazel, en la quinta trompeta, del abismo, como a Barrabás, para que lo acepten como Mesías, entonces a este no, a Barrabás, y Barrabás, era ladrón, eso se representa al anticristo, quiere decir hijo del padre, pero el padre de ellos, que según Juan 8, es Satanás, y ahí está cumpliendo lo de Yom Kippur, un macho cabrido para uno, un macho cabrido para el otro, el otro fiesta de Yom Kippur, en Pesach, ellos, Pilato dice, en Pesach, ustedes tienen la costumbre, que le suelte un preso, eso fue una costumbre, que fue básicamente una tradición, pero no es en la escritura, que dice, y en Pesach, soltarás un preso, no dice la ley, pero si dice la ley de Yom Kippur, en Yom Kippur, dejarás libre un macho cabrido, que iba a ser sacrificado, entonces, por eso es que este evento, de soltar a un preso, que menciona Pilato, se conecta con Yom Kippur, y muestra, que la muerte de Yahushua, cumplió literalmente Pesach, pero espiritualmente Yom Kippur, como el macho cabrido.